Sabes, te he querido, te he pedido, te he rogado Pero tú no has sabido darme ni una gotita de amor Tanto te he sufrido, tanto, tanto te he esperado Y tú que nunca jamás te has enterado Pero al final de todo los ángeles siempre ganan No necesito un hombre malo Tú ya no me vuelves a ver, no me vuelves a ver Con el alma en el suelo Ya no tengo nada que dar Me cansé de llorar Me entregué mi pañuelo Tarde para ti Que yo me fui Mi corazón no es ciego Tú ya no me vuelves a ver No me vuelves a ver Yo me niego Yo me niego Tuve suficiente Del dolor salí valiente Después de perder esta guerra Que me has declarado Pero al final de todo los ángeles siempre ganan No necesito un hombre malo Tú ya no me vuelves a ver No me vuelves a ver Con el alma en el suelo Ya no tengo nada que dar Me cansé de llorar Me entregué mi pañuelo Tarde para ti Que yo me fui Mi corazón no es ciego Tú ya no me vuelves a ver No me vuelves a ver Yo me niego Yo me niego Yo me niego Y aunque no lo creas Yo he luchado A mi manera Yo no soy Lo que pensabas Hay un mundo para mí Tú ya no me vuelves a ver Tú ya no me vuelves a ver No me vuelves a ver Con el alma en el suelo Ya no tengo nada que dar Me cansé de llorar Me entregué mi pañuelo Yo he luchado Yo he luchado Y aunque no lo creas Yo he luchado Que yo me fui Mi corazón no es ciego Tú ya no me vuelves a ver No me vuelves a ver No me vuelves a ver Yo me niego Yo me niego Yo me niego Yo me niego Yo me niego